El Consejo Nacional de la Magistratura ha iniciado una indagación preliminar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a raíz de la denuncia presentada por la congresista Jenny Vilcatoma, por supuestas inconductas funcionales en el caso Lavallato. En un plazo de 15 días, el presidente del CNM, Guido Águila, deberá presentar el informe con el que se decidirá si la acusación prospera o se archiva. En caso se decida formalizar la investigación preliminar, se notificará al fiscal Sánchez para que por escrito informe lo que estime conveniente sobre la supuesta conducta irregular que denuncia Vilcatoma. Solo en un procedimiento disciplinario, el CNM puede determinar si el titular del Ministerio Público es absuelto, se le impone una sanción menor o es destituido de su cargo.